y la máquina que había perdido en su presentación contra el Pachuca y rescata un punto allá en Ciudad Juárez. Vamos a platicar de este partido y de los otros dos que se dieron el día de hoy en compañía de Vero González. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, mi Murray, mi querido Edgar Sin? Y también vamos a tener, bueno, pues a Pulpito, también vamos a tener a Paquito Palencia y como siempre un programazo, como todas las noches, compañero, ¿qué te digo? Como todas las noches, Vero, no sé si ya está listo el gatillero. Juan Francisco Palencia. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido matador? Yo siempre estoy listo y dispuesto para estar aquí con ustedes, con Vero, con el Pulpo y con Edgar. Contentísimo de estar con ustedes, pero bueno, sufriendo con esos dos equipos, ¿no? Con Pumas y con la máquina. Que, bueno, Cruz Azul me parece que es un partido acertado. Creo que bien, pero Juárez creo que se defendió perfectamente, aunque falló un penal. Pero me parece que Juárez hizo un partido muy acertado a la hora de defenderse y creo que el marcador al final es justo, ¿no? Porque aunque Cruz Azul jugó bien, no era ese equipo incisivo en tener y provocar muchas jugadas de gol. Yo creo que Chari Rodríguez y Farabelli dejan, la verdad, con un sabor agregulce, ¿no? Porque son jugadores que en principio son los que deben orquestar, el que deben demandar el ritmo del partido y no aparecen, ¿no? Entonces, creo que Cruz Azul no estaba arrancando bien y a ver si no se le complica después. No me digas, Edgar Jiménez, que se encienden las alarmas en el seno de la directiva cementera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, George? Vero, Paco, los saludo con muchísimo gusto. Sin duda, conociendo el fútbol mexicano no siempre es lo óptimo, pero por ahí de jornada 5 o 6 no se dan los resultados. Y ya sabemos las consecuencias. Hoy Cruz Azul tiene un punto, pero como bien apuntaba Paco, me parece que en ofensiva generaron, tuvieron peligro, opciones como la de penal de Sepúlveda, una tijera del Toro Fernández. De a poco Cruz Azul empieza a mostrar buenas cosas, pero no lo está reflejando en el marcador. Pero hay que ganar, hay que ganar. ¿O no? Arquerazo. Martín Pulpo Zúñiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Murrieta? Un placer. ¿Qué tal, Murrieta? Un placer como siempre. Vero, Edgar Jiménez, por supuesto, Paquito Palencia. Un placer poder estar con ustedes. Totalmente de acuerdo contigo, Murrieta. Los dos estaban obligados a ganar. Muchas veces cuando las cosas no te salen bien en cuanto a las formas se refiere, pues por lo menos el resultado termina salvándote de alguna manera. Lo de Cruz Azul lo entiendo. Recién llegó el técnico. Falta coordinación, irán mejorando de a poco. Paco hizo unos apuntes muy interesantes. Lo preocupante es lo de Juárez, ¿eh? Porque tiene un técnico que lo vienen aguantando desde el torneo anterior, que no ha ganado en cualquier cantidad de partidos y que se sigue hablando de construcción de equipo. Vamos a ver cómo vienen las declaraciones por parte de Diego Mejía el día de hoy. Escuchábamos un muy buen dato de John Laguna al cerrar la transmisión. Después de 30 partidos, finalmente dejó su meta en cero el equipo de Juárez. Y eso pues es una buena noticia, cuando menos no perdió el equipo de la frontera. Vamos a revisar la encuesta y platicamos de lo ocurrido en la frontera. El proyecto de Iván Alonso y Martín Anselmi en Cruz Azul funcionará, fracasará o todavía Vero es muy pronto parar. Pues para decir si el técnico sudamericano hará huesos viejos, hará funcionar a Cruz Azul. Y sobre todo, le dará un título a la máquina porque Cruz Azul no se puede permitir seguir dando tumbos. El inicio del torneo ha sido bastante malo. Eso es lo que yo opino. Yo creo que no hay excusas cuando traes un proyecto nuevo. Pero sí, también traes muy buenos refuerzos. Te invertiste muy bien a refuerzos. Y yo creo que este tipo de errores, empezando por el partido número uno, en jornada uno, con Piovi. Y luego se vienen este tipo de cosas, fallan penales, un Ángel Sepúlveda que si algo hacía él era asegurar goles en este equipo. Es muy pronto para decir si va a fracasar. Lo sabemos perfectamente. Es Liga MX y cuando se trata, vuelvo a mencionar, de un proyecto nuevo. Creo que estos equipos, bueno, pueden a lo mejor tardar un poco en adaptarse. Pero mira, también tuvieron pretemporada, también tuvieron tiempo para organizarse, para elegir su once ideal, etc. Yo creo que ya después de estar con el dedo apuntado encima del Cruz Azul tanto tiempo, no se puede perdonar nada más. En equipos de esta envergadura, Pulpo, la paciencia suele ser muy corta. ¿Le ves futuro a este proyecto de Cruz Azul? Claro, estamos hablando de la fecha dos, quedan todavía quince jornadas por delante. Pero Cruz Azul tiene que empezar a mostrar.